El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha denunciado esta tarde en un artículo publicado por The Guardian los serios defectos democráticos españoles que se están viendo en la respuesta del Estado al desafío soberanista planteado por los independentistas catalanes. Y es que según en la decisión del Gobierno de emplear el artículo 155 de la Constitución para intervenir la autonomía de Cataluña ha sido un acto arbitrario, antidemocrático e ilegal respaldado por una brutal ofensiva judicial para llevar a cabo el encarcelamiento masivo y la criminalización de aquellos políticos que hace tan solo dos años consiguieron niveles históricos de apoyo popular. Porque para Puigdemont, que recalca en el artículo que Huntspel si obtuvo una mayoría representativa en la Cámara con un programa claramente independentista, el Estado está acusando a los representantes de un proyecto democrático de rebeldía, un delito que se castiga con 30 años de prisión. De hecho el expresidente de Cataluña, que esgrime que la voluntad de la gente debería prevalecer por encima de todo, en referencia a la consulta ilegal que se produjo el 1, o, tampoco duda en establecer dos niveles dentro de la democracia española. Puede ser un partido independentista siempre y cuando no gobiernes, porque si lo haces te acusarán de rebelión por cumplir con tu programa electoral. Pero si estás en contra de la independencia, y no tienes la fuerza suficiente para gobernar, el todopoderoso Estado vendrá en tu ayuda. Además, Puigdemont también denuncia una clara falta de independencia y neutralidad del sistema judicial español, lo que a su juicio hace muy difícil creer que los acusados vayan a tener garantías formales. ¿De verdad alguien cree que los miembros expulsados del gobern pueden esperar una audiencia independiente y justa que no esté influenciada por los políticos y los medios de comunicación? Yo personalmente no. Y es por eso que, más allá de defender la legitimidad de nuestros actos, defendemos la independencia de Cataluña para tener un modelo de sociedad en el que nadie tenga que tenerle miedo al poder del Estado. Un miedo que, según él, ha tomado forma en las calles por medio de grupos violentos alentados por el gobierno central. En demostraciones con la conivencia del Estado, grupos de la derecha radical, algunos herederos directos de Franco como la falange española, han marchado exhibiendo símbolos fascistas e incluso haciendo el saludo nazi cantando acerca de mi encarcelamiento y ejecución. El clima de hostilidad que hemos vivido se puede resumir en el grito de a por ellos, que muchos cantaron a las fuerzas de seguridad cuando se dirigían a reprimir los actos del 1 de octubre. Una violencia que según el catalán no se ha visto por parte de los independentistas durante un proceso para el que demanda verdadera justicia y observación internacional para iluminar las oscuras áreas en las que el Estado comete abusos inaceptables. El Estado español debe honrar lo que repitió durante todos los años en los que vivió el terrorismo, acabad con la violencia y podremos hablar de todo. Los independentistas nunca hemos optado por la violencia, al contrario, pero ahora hemos descubierto que era mentira que estaban dispuestos a discutir las cosas.